Gracias Palmatri por tenerlo presente un orgullo de nosotros acá en los pueblos de Villán Bueno, venimos a representar lo que es Arate Campana Gracias a todos los que nos dieron un gran voto para los sobreros de Villán, así que desde ya, eternamente agradecidos como ya les dije, somos de abrigo, bueno, ahí también familia faltan otros chicos que nos pudimos venir, pero bueno, siempre están en el centro Así que, gracias, gracias a todos ya, gracias Vamos a cantar un banca arrancamos con un banca Salam Salam Banca 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 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a cantar para los pintores. ¡Aloa, préstale! ¡Aloa! ¡Aloa! en abrazo por su encuentro, si no de los巾es nos enteras por su visita, ¡Lias alaru! ¡Mámonos despedidos! ¡Luóbulos despedidos! ¡OOOO a laFRE! ¡HHH a´ laFRE! ¡¡Senos los selos! ¡Orculo por su visita, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!